Unidades de medida de longitud. ¿Os acordáis de las unidades de medida de longitud o no? ¿Cuáles son? Nemesio, ¿te callas por favor? Unidades de medida de longitud. ¿Cuáles son? Luego, ¿cuál va? Ectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. ¿Qué relación hay entre ellas? Esta es la más grande y esta es la más pequeña. Para pasar de unidades más pequeñas a unidades más grandes, ¿qué hay que hacer? Si quiero pasar de milímetros a centímetros, tengo que dividir entre 10. Dividir entre 10, dividir entre 10, dividir entre 10, dividir entre 10. Y si quiero pasar de kilómetros a hectómetros, tengo que multiplicar por 10, de hectómetros a decámetros, multiplicar por 10, multiplicar por 10, multiplicar por 10, multiplicar por 10. De modo que si tengo que pasar de 10, que si tengo que pasar de unidades menores a mayores, divido, y de mayores a menores, multiplicar por 10. Bueno, vamos a suponer que os dan 3,5 decámetros. ¿Cómo podéis pasar esto a las otras unidades? Pues hay un truco muy chulo que es poner una cajita con todas las unidades. ¿Vale? Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. ¿Y ahora dónde colocaría este número que son 3,5 decámetros? Pues son 3 decámetros, 5 metros. ¿Vale? Ahora, ¿cuántos kilómetros son? 0,0035. ¿Lo ves, Nemesio? ¿Cómo voy rellenando? ¿Cuántos hectómetros son? La coma estaría aquí. No, 0,30. Tiene usted razón. 0,0035 kilómetros. ¿Cuánto es hectómetros? Pongo la coma aquí. Serían 0,35 hectómetros. Decámetros. Decámetros ya lo tenemos. Metros. Pues pondría la coma en los metros y serían 35 metros. Decímetros. Pues pondría la coma aquí y serían 0,53. 350, 350 decímetros. Y así. ¿Es fácil o no es fácil? ¿Cuánto es? ¿Cómo pasar de forma compleja? ¿Sabéis la diferencia entre forma compleja e incompleja o no? Bueno. 4,7 metros es en forma incompleja. Es decir, se expresa solo con un número. 4 metros, 7 decímetros es en forma compleja porque se usan distintos números. ¿Vale? Entonces, si yo os pongo que tengo 256,4 centímetros. ¿Cómo expreso eso en forma compleja? Pues estos serían centímetros. ¿Esto qué serían? El 5. 5. ¿Cuál es la siguiente unidad? Centímetros. Decímetros. Metros. ¿Y esto qué serían? Milímetros. Milímetros. ¿En qué curso estás, Noelia? Voy a pasar a cuarto. Vale. Va a pasar a cuarto y me lo ha dicho antes que vosotros. No digo nada. Todo es cuestión de voluntad. Y de ilusión y de ganas. Dos metros. Cinco decímetros. Seis centímetros. Cuatro milímetros. Cuatro milímetros. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el final? ¿Os calláis, por favor? ¿Os calláis, por favor? ¿Os calláis, por favor? No os lo voy a pedir otra vez. Estoy grabando. ¿Vale? Si os lo tengo que pedir otra vez, no os pediré que os calléis. Os pediré que os vayáis. Bueno, imaginaos que os dan un campo mide 52,43 metros. Me compro otro campo al lado que mide 3,4 decámetros. Y me dicen que lo sume y lo exprese en metros. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ajá. ¿Esto cuántos metros serían? Este ya está en metros. ¿Y esto cuántos metros son? No, ya son 3,4 decámetros. 34 metros. Sería 52 más 34. 86,43 metros. Y si lo tuviera que expresar en decímetros, ¿qué operación tendría que hacer? ¿Vale? ¿Cómo? No, todo no. Ya lo tengo aquí hecho. ¿Esto cuántos decímetros son? Muy bien. Muy bien, chaval. Quiero el libro de francés.